Artillería No sé lo que me pasa mujer, al besar tu dulce boca cambia mi forma de proceder y mi sangre se alborota Como voy a imaginar, en ese cuerpo tan pequeño existía ese veneno que me diste a probar Y es por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de mujer y la magia de tu amor que me quiere enloquecer Y es por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de mujer y la magia de tu amor Y es por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de mujer y la magia de tu amor que me enamoré, por ese cuerpo de mujer y la magia de tu amor que me enamoré No sé lo que me pasa mujer Al besar a tu dulce boca Cambia mi forma de proceder Y mi sangre se alborota Como voy a imaginar Que en ese cuerpo tan pequeño Existe ese veneno Que me diste suplomar Y es por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Y la magia de tu amor Que me quiere y lo quise Y es por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Y la magia de tu amor Que me quiere y lo quise Y es por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Y la magia de tu amor Que me quiere y lo quise Y es por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Y la magia de tu amor Que me quiere y lo quise Y la magia de tu amor Y la magia de tu amor Y la magia de tu amor Que me enamoré Y la magia de tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video